Hola que tal amigos, aquí les habla el con, permiso y sin jales raza, nada más raza pues es que he andado batallando Minche madre le estoy diciendo al camarada aquel que está más cabrón de lo que pensé ¿Por qué? Porque solamente me dieron el con, permiso, aquí les habla su camarada Y no me dieron el seguro social, estoy empinado raza ahorita, estoy empinado de madre Ahora si dicen como los de allá, está muerto aquí este pedo, nah no se crean raza Nada más solamente hay que esperar a que llegue eso, ya vi varias compañías de trabajo Son cabrones los weyes, pero bueno ni pedo raza, aquí andamos en la lucha Voy a ver ese jalecido, ahorita estaba haciendo los números y voy a mandarle el precio a la señora A ver si no se le hace mucho porque es precio guachar, pintar la lámina arriba que es el roof Echar primer porque es de metal y echar pintura y precio guachar las dos puertas del garaje Y pintarle la pura feisita de arriba, pintar toda la madera de adentro y de afuera y las columnas A ver si no se le hace mucho, bueno raza, muchísimas gracias por ver mi video Y aquí andamos en la lucha racita, al rato o después cuando ya tenga todo ese jale Voy a andar en una compañía si Dios quiere y ahí voy a andar subiendo más videos de lo que yo voy a hacer Y que es lo que quiero hacer porque yo no quiero jalar tanto en la construcción Pero necesito el jale para poder vivir, no me puedo poner los moños Mientras que yo piense que voy a hacer porque quería saquear Ustedes van a ver, queridos, ustedes van a ver cuando anden a la licencia Pero vámonos Rosita, muchísimas gracias a los 1644 seguidores Tengo mi canal también, el que se llama Recordando los 80 Y es un podcast, Recordando los 80 y Buscando el Sueño Americano Bueno Rosita, si me quieren seguir allá también, allá hablo de todo como me vine para acá Todo el show que aquí he pasado en Estados Unidos Lo que me ha pasado, cuántas veces he ido corte y cómo está el rollo y toda esa onda Allá lo pueden ver en el otro canal porque este lo tengo solamente para trabajar Bueno Rosita, muchísimas gracias y que Dios me los cuide